Riqueza histórica. La Corte Superior de Justicia de la Libertad es la primera corte republicana del país y por ende en su archivo central guarda valiosos documentos que datan antes de la independencia. Por ello surgió la iniciativa de realizar la primera feria archivística en la cual se exhiben 16 libros. Estamos haciendo una muestra de lo que se está exponiendo en esta oportunidad, expedientes que se trató con el código de 1852, de 1936, es decir, con códigos como hace muchos años. Por lo tanto, estamos realizando esta exposición, al igual que los libros, también ustedes van a poder ver libros que son de años muy antiguos, inclusive algunos de otros países, de Francia, de Inglaterra. Es la primera vez que el archivo central en toda su creación selecciona esta información que será facilitada al público. Se otorgarán expedición de copias fedateadas, desglose de anexos, informes sobre el estado de los procesos, entre otros. En esta oportunidad lo que buscamos es atender al usuario de una manera inmediata y eficaz. Y por lo tanto, en estos dos días que dure la feria, se tiene proyectado atender las búsquedas, lecturas, los desarchivamientos y los desglose de anexos y expedición de copias certificadas, en este caso, en el día. Por lo tanto, ustedes pueden dejar a los usuarios sus documentos, serán debidamente avisados y por la tarde tendrán esos expedientes que están ustedes buscando. Pese al transcurso de los años, vienen siendo conservados en la Oficina del Poder Judicial y forman parte del patrimonio documental existente en la región. Los usuarios podrán solicitar expedientes del archivo central y cumplir uno de los objetivos de la feria que se desarrollará hasta el 30 de septiembre. Hay otros proyectos importantes como el módulo de atención permanente, la repotensionización de la oficina, atención al usuario, sus consultas.